Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco trayéndole un video más Señores, hablemos de Chino Miranda Es integrante de Chino y Nacho Para el que no lo sepa Y así se inicia la guerra Para toda la gente, esto es una nueva sección que se llama Open Como lo están viendo allá Vamos a tratar de, aparte de las reacciones Hablar de varios temas y también vienen entrevistas señores Así que no se pierdan un par de podcasts que vendrán para el canal Señores, la situación que está pasando Chino es muy lamentable Y de verdad yo me pregunto ¿Dónde están todas esas personas que cuando él tenía esa fama tan grande Estaban al lado de él? Eso es lo que yo no puedo comprender Este video lo estoy haciendo porque vi a la mamá de Chino Decir que ella no sabe dónde está su hijo Y para mí es increíble ver una madre sufriendo por su hijo Señores, eso es para mí mucha pena me da Traten de quedarse en el video porque también voy a hablar de Nacho Voy a dar un par de opinión de él, qué pienso sobre él Pero es increíble Yo en verdad no lo puedo creer señores Que nadie se haga eco de lo que está pasando con este chico Y sí, hay personas que se han hecho eco Pero yo digo un brother tan famoso como Chino Y que las noticias mundial no se hagan eco de estas cosas Y también de ayudarlo full A que ese muchacho se pueda recuperar Porque para mí lo que necesita es gente que esté al lado de él Que le dé amor Y aunque se escuche cursi Si una persona como él está necesita muchísimo amor Señores, cuando las personas están en depresión Con ansiedad Con un montón de cosas De enfermedades mentales Lo que más necesitan es súper amor Yo luego ya le voy a contar una historia que a mí me pasó Cuando viajé a Tokio Pero yo sufrí mucho de ansiedad Y a mí lo que me curó fue eso Personas que estaban a mi lado Que me querían Que me ayudaban realmente Pero parece que Chino tiene gente Que lo que quiere es sacar La poca platita El poco dinero Que le debe de quedar a este brother De lo que genera por las canciones antiguas Me imagino Que por eso es que tal vez Hay mucha gente alrededor de él Engañándolo Esto que yo voy a decir señores Que Dios de verdad lo guarde Y lo cubra a Chino Pero si la cosa sigue así De verdad Yo siento que Chino Se va a ir rápido de este mundo Y de verdad De todo corazón De todo corazón Que no pase Pero se lo digo Veo lo que está pasando con él Y una persona En la situación Que está Chino Y no tiene personas Que lo ayuden realmente De corazón Si no están ahí con él Este muchacho No va a durar mucho Señores Porque está mal Y necesita ayuda Ese muchacho Necesita que el mundo Sepa Que él está mal Y también saber Dónde está Y también saber Qué están haciendo con él Dicen muchas personas Que él está mejor Pero mentira El brother Está cada día peor Señores Con respecto A Nacho Señores Yo lo dije En un video pasado Yo dije que Las personas Nosotros no podemos Ponernos A criticar a Nacho Sin nosotros Saber lo que Ese muchacho Está haciendo Porque por lo que Yo tengo entendido Él lo ha ayudado Muchísimo a Chino Incluso Económicamente Y nosotros No sabemos Señores Lo que Ese muchacho Está haciendo Detrás Detrás De cámara Porque hay personas Que les gusta Mostrar lo que hacen Y hay otras personas Que no Que lo hacen Detrás de cámara Dejen de juzgar También a Nacho Como que Él no se pone Para eso Que un mal agradecido No señores Uno no puede Hablar así Sin saber Nacho Debe de estar Miren Nacho No mi amigo No mi hermano No era mío Pero yo estoy seguro Señores Que ese brother Está ayudando Lo único Que si yo veo No mal Pero Debería subir Videos Él hablando De la situación A sus redes sociales Eso si yo creo Que Nacho Debería hacer Que quizás Los manejadores De él Le han dicho Que no suba Video Quizás Pero él debería Subir Muchísimo video Porque como él Tiene mucha llegada Con la gente Lo van a escuchar Pero señores La situación Es así Si a Chino No lo ayudan Vamos a perderlo Vamos a perder Ese gran talento Ese gran artista Ese gran ser humano Lo vamos a perder Porque Porque las enfermedades Mentales Matan a las personas Señores Así que Esperemos que Dios Como digo Lo protege Este brother Que se sane Todo el mundo En oración Con este joven Porque es joven Chino todavía No hay cosa Más poderosa Que orar Entre miles De personas Pidiéndole a Dios Que haga un milagro En una persona Y eso puede pasar Señores Bueno señores Hasta aquí El video Recuerden Regalarme un like Para que esto Para que YouTube Recomiende estos videos Y esto Una nueva sección Señores Que se llama Open Así que Ya tu chao No hay